Con Thai, además de cuidar la ropa, yo cuido las tradiciones. Mira, esa guayabera era de Don Luis. Ahora la estoy usando en Luis, pero algún día va a ser de Luisito. Y esa también, papo. Esa yo no la lavo con Thai. Esa es mi Thai. ¿Cuál es el tuyo?